Ayer, con fuerzas federales, provinciales, planteando, entre otras cosas, la situación de esta zona de la ciudad. Ustedes saben lo que pasó en Barrio Triángulo en los últimos días, lo que viene pasando. No puede, tuvimos una reunión muy intensa trabajando sobre el sector. Pues fue la respuesta, que puede venir alguien a hacer lo que hizo ayer, generar una noticia mundial, irse y que no pase nada. Es muy alevoso, muy alevoso. ¿A qué atribuye este cartel, este mensaje? Sí, atribuye a esto, a la falta de acción de los que nos tienen que cuidar, a la libertad con que de las cárceles los narcos inician operaciones o mandan operaciones. Al hecho alevoso que no sepamos ni de dónde viene. Porque acá no sabemos ni de dónde viene por acción o por omisión, porque lo permiten. Está claro que esto alguien lo permite. ¿Tienes sospechas de dónde puede venir? No tengo sospechas, tengo hechos que anteceden. Hechos que anteceden y que me cite un fiscal. Acá esto se ve todos los días. ¿Es diferente esto de lo que pasó frente a la justicia federal, frente a los dos distritos municipales, frente a la ICC? El tema es que acá está Messi en la... Pero porque eso es lo que lo hace alevoso. Miren con qué facilidad se genera una noticia mundial. Que haya estado en el cartel que ellos escribieron, que genera algo distinto a vos. No me genera nada distinto. Yo en esto tengo una decisión muy clara. El tema de dónde está el resto. ¿Dónde está el presidente? Sí, hablé con el ministro de seguridad y hablé con el gobernador. ¿Y qué dijeron? Recién. Nada, aquí el gobernador está viniendo a la ciudad. El ministro de seguridad me hizo un comentario. ¿Dónde están los que no tienen que cuidar? Miren muchachos, yo no tengo armas. Todos ustedes me conocen. No tengo armas, no tengo quien me cuide. Camino con la ciudad como cualquier otro vecino. Entonces a mí no me van a correr con esto. Acá está muy claro que los que tienen armas, los que tienen capacidad de hacer inteligencia criminal, los que pueden evitar que de las cárceles se generen delitos, no lo hacen. Y está muy claro que es muy fácil para cualquier banda, de donde sea la banda, generar este hecho. Es una pavada hacerlo. Estamos a 40 metros de una avenida. Esa es otra discusión. No es que estamos, no, tenemos que verla. Acá no necesitan una orden de allanamiento. Pero Pablo, atrás de esto que hay. No necesitan una autorización de un juez para perseguir a la moto que hizo esto ayer. No necesitan nada. Atrás de esto, atrás de esto. Digo, ¿qué hay atrás de esto? Atrás de esto es lo que está generando, el clima. ¿De qué se habla en el mundo? De Rosario, de la situación de Rosario. ¿Cuál es la manera más fácil de instalar los problemas de Rosario como si fuera un problema estrictamente? Y hablar de la persona más famosa del mundo que tiene la ciudad es muy alevoso, chicos. La hipótesis son las bandas y los que nos tienen que cuidar de las bandas. Yo dudo de todo. A mí que me demuestren quién fue. Hay distintos tipos de balaceras en los últimos tiempos, lamentablemente. A la justicia, al consejo, a la municipalidad. Todas iguales. Pero antes piden una suma de dinero. Acá no, directamente. Porque acá lo que se busca es otra cosa, es la repercusión. Sé que el gobernador me dijo que estaba viniendo. Yo los quiero acá. ¿Cuánto está el presidente acá? ¿Media hora? Vengan acá. Escúcheme, yo soy intendente de la ciudad. Vamos a ver las cosas bien en claro y definitivamente. Yo no manejo la fuerza de seguridad. Y cuando pedí, no me dejaron. Entonces, los que tienen responsabilidad, que vengan acá. Yo vine acá, ¿saben por qué? Porque hay una familia de trabajo que además no le dejan abrir el negocio. ¿Hablaste con los recursos? Sí, por supuesto que hablé. Y por supuesto preocupados. Pero una de las preocupaciones mayores es que los dejen trabajar. Porque el colmo... No lo dejan abrir. Es que ahora no lo dejen abrir. Entonces, que los dejen abrir, que los dejen trabajar. Es una familia de muchísimos años de trabajo. Muchos años antes de que se dé el vínculo entre Andonela y Leone. Muchos años antes. La familia Rocoso, una familia de trabajo de la ciudad de mucho tiempo. Muy anterior al vínculo, en este caso, obviamente. Entonces, dejen trabajar a los rosarinos. Vengan a cuidarnos a los rosarinos. Trabajen para cuidar. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos los que hoy deberían estar acá y no están. Todos.